Tiene la palabra el senador Julián Gallo y se prepara la senadora Esperanza Andrade. Senador Julián Gallo, gracias presidente. Voy a comenzar la intervención mencionando algunas cifras que seguramente ya aquí se han traído por parte de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero que es necesario repetir y repetir para que queden en la memoria colectiva y no se vaya a olvidar esta tragedia que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Ministro, usted como superior jerárquico de la fuerza pública es responsable político. 362 actos de violencia física contra la protesta social, 51 asesinatos, 43 de ellos presumiblemente a manos de integrantes de la fuerza pública, 1.055 detenciones en el marco de esas protestas, muchas de ellas de manera arbitraria, 33 colombianos que han sufrido lesiones oculares como la del joven que vimos aquí en la tarde de hoy, 133 eventos en los que se han utilizado las armas de fuego de manera indiscriminada, 18 casos de violencia sexual, 3 de violencia de género. Por eso, usted debe salir de su cargo, señor ministro. Por eso, quizás la bancada mayoritaria de gobierno lo salve de esa moción de censura, pero de lo que no se podrá salvar es de la censura de la sociedad colombiana, que le está reclamando a este gobierno y al Estado que no puede seguirle dando un trato de guerra, que no se puede seguir estigmatizando, que no se puede seguir criminalizando a la protesta social. Porque es un derecho legítimo que está contemplado en la Constitución Nacional. Por eso, tenemos que rechazar sus palabras y sus pronunciamientos, donde se ha querido presentar a esa protesta social como una amenaza terrorista. Sus pronunciamientos, señor ministro, en el marco de la protesta, no han hecho más que agregar gasolina en vez de tratar de apaciguar los ánimos. Y por eso consideramos procedente esa moción de censura. Porque no se puede ocultar que buena parte de los hechos que hemos mencionado reflejan una sistematicidad, un patrón de conducta dentro de la fuerza pública que hacen que haya un uso inadecuado de las armas del Estado, de los procedimientos policiales. porque allí se demuestra de que sí hay una sistematicidad y que tienen un carácter organizado estos procedimientos de la fuerza pública. No puede ser considerado procedimientos correctos en el marco de la ley todos estos hechos que hemos venido mencionando. No puede ser que el ministro de la defensa señale como vandalismo las movilizaciones y las protestas porque aún, señor ministro, ese tipo de procedimientos tienen que ser tratados de manera diferente. Y me voy a permitir aquí leerle seguramente como su gobierno se declaró desde un comienzo enemigo del acuerdo de paz no se han tomado el tiempo para leer lo que fue acordado en el marco de ese proceso buscando, entre otras cosas, la ampliación y la profundización para la participación democrática de los sectores sociales que se movilizan pacíficamente en este país el Estado colombiano asumió en el marco de ese acuerdo de paz los siguientes compromisos, señor ministro, que también están siendo violados y desconocidos por el Estado cuando se le ha dado ese tratamiento a la protesta social. Y leo La movilización y la protesta pacífica como forma de acción política son ejercicios legítimos del derecho a la reunión a la libre circulación a la libre expresión a la libertad de conciencia y a una oposición en democracia Los procesos de democratización política y social apuntalados en la mayor participación social y popular tenderán a la transformación estructural de la cultura política y promoverán la recuperación y del valor de la política El gobierno definirá las medidas y ajustes normativos necesarios con base en los criterios que abajo se enuncian Y sigue el acuerdo Garantías plenas para la movilización y la protesta pacífica como parte del derecho constitucional a la libre expresión a la reunión y a la oposición privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta Garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de información durante la movilización y la protesta Garantías para la aplicación y el respeto de los derechos humanos en general Las movilizaciones y las protestas incluyendo los disturbios, señor ministro incluyendo los disturbios se tratarán con pleno respeto de los derechos humanos por parte de la autoridad legítima del Estado garantizando a la vez de manera ponderada y proporcional los derechos de los demás ciudadanos Senador Julián Gallo, por favor, continúe con el uso de la palabra Gracias, presidente Fortalecimiento de la vigilancia y el control a la acción y los medios utilizados por las autoridades para el tratamiento de este tipo de actividades garantías para el diálogo como respuesta estatal a la movilización y la protesta mediante el establecimiento de mecanismos de interlocución y espacios de participación Eso, señor ministro son algunos de los compromisos pactados con el Estado colombiano en el Acuerdo de La Habana que también está siendo violado con el proceder de la fuerza pública y el tratamiento que se le está dando a la protesta social Por eso, su salida del ministerio señor ministro debe ser el primer paso que no el único para que Colombia pueda avanzar hacia la democratización hacia la profundización de los espacios de participación y desde luego hacia la reestructura Termine, senador Julián Gallo por favor Hacia la reestructuración de la Policía Nacional incluido el desmonte del ESBAT Gracias, presidente Bien, senador Julián Gallo